Cuando todo parecía tranquilo en la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué es eso? ¡Cuidado! Imposible 10.0. El grande. El tiempo se agota. Tenemos que volver ya. Tiene que evacuar Los Ángeles. ¡A un cielo, sal! Y la desesperación solo traerá más desgracia. Terremoto 10.0. Estreno sábado 20. 5.40 p.m. este 2.40 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!